Electro House Electro House Electro House 2018 Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? 2018 Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo-Bam-Bam Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena rap Está mezclando Está mezclando El señor del espectáculo DJ DJ Anderson Indentenible Y el viejo de lo que es Ejército Ya me acostumbré Ya me acostumbré A no importarme que sirve lo que compre Ya me mató tu amor, ya me mató tu amor Actualmente a puta me te dejó Demostrando versatilidad Demostrando versatilidad El señor del espectáculo Vivir Si no, no le das 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 Y decidí alejarme de la gente que no la daba